Lo que no sabías de Javier Báez, el mago. El puertorriqueño Javi Báez ha sido capaz de crear magia en el terreno a lo largo de su carrera. Báez siempre ha sido capaz de hacer jugadas sensacionales, por eso es tan animante ver jugar al Boricua, quien es uno de los peloteros más queridos en su país y también en su equipo, los cachorros de Chicago. A continuación, algunos datos que quizás no conocías de Javier Báez. Comenzamos. Limonada a copo. Estamos observando la historia de béisbol. Es la gran cosa, la gran cosa. Javier Báez vino al mundo el 1 de diciembre de 1992 en Bayamón, Puerto Rico, y parte de su crianza fue en los Estados Unidos. Sin embargo, fue en la Isla del Encanto donde comenzó y desarrolló su pasión por el béisbol. Sus padres son Ángel Luis Báez y Nélida Agosto. Javi lleva el béisbol en su sangre. Su abuelo Ángel Luis Báez fue el primer lanzador que ganó 100 partidos en la AA en Puerto Rico. Y su padre, también llamado Ángel Luis Báez, fue el lanzador en Puerto Rico. De hecho, Don Ángel fue quien le enseñó a jugar el deporte y su hermana Noely fue quien lo inspiró a conquistarlo. Tiene dos hermanos, Rolando y Gadiel. Gadiel Báez es el segundo a base de los patrulleros de San Sebastián en la AA de Puerto Rico. Pocos desconocen las pérdidas que ha sufrido Báez en su viaje a las grandes ligas. Y lamentablemente, las dos personas que más lo motivaron a continuar su sueño en el béisbol, ya no están presentes físicamente para verlo triunfar día a día en las mayores. Su padre falleció en el 2004, cuando Javi tenía solo 11 años y su hermana Noely falleció el 8 de abril del 2015. En el 2005, un año después del fallecimiento de su padre, Báez junto a su madre y hermanos se mudó al estado de la Florida para que su hermana tuviera un mejor tratamiento para su condición de espina bífida. A Javi le costó mucho adaptarse a su nueva vida en los Estados Unidos, pero mientras desarrollaba sus habilidades, él mismo fue definiendo su estilo, mientras honraba a su familia y a su hogar. Javier Báez estudió en Arlington Country Day School en Jacksonville, Florida. El 6 de junio del 2011, los cachorros vieron el potencial de Báez y no dudaron en escogerlo en la ronda 9 de ese draft de MLB. El boricua jugó por tres temporadas en ligas menores antes de dar el salto de calidad a las grandes ligas, donde sobresalió rápidamente e interesó a los cachorros para recibir el llamado con el equipo grande la campaña del 2014. En la actualidad, Báez está comprometido con su novia de mucho tiempo, la también puertorriqueña Irmari Vázquez. Aunque solo tienen un año de casados, la relación entre ellos data de hace muchos años. Se conocen desde que tenían 13 años de edad cuando eran estudiantes en el mismo colegio. De esta relación de toda la vida, nació el 29 de junio del 2018 su primer hijo, llamado Adrián Javier Báez Márquez. La pareja presume del bebé en todas sus redes sociales. Javier Báez también es modelo. Fue escogido por la tienda de ropa H&M para modelar la nueva colección de otoño 2018. No se trata de la primera vez que posa frente a las cámaras. El año pasado hizo lo propio en esa ocasión sin ropa para la edición Body Eyeshoe de la revista de ESPN. Los tatuajes de Javier Báez cuentan su historia. Javier Báez tenía 16 años cuando se hizo su primer tatuaje. Ese fue su primer tatuaje. Lo hizo como señal de respeto y amor por el deporte. El segundo fue el nombre de su madre Nelly. En su otra muñeca, Nene, representa a su padre. Es uno de sus apodos. Este tatuaje es el rostro de su hermana. Báez dice que Noely es su ángel porque siempre va a estar con él. Y acá le muestro fotos de sus demás tatuajes. Cada uno de ellos tiene una historia detrás de él. Algunos honran a su familia, algunos su amor por el juego o su país de origen. Y esto fue de Angel Alberto Sport. Si te gustó el video no olvides dejar tu me gusta, suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Y no te olvides de comentar sobre quién quieres el próximo video. Sin más que decir, nos vemos en la próxima. Hasta luego.